¡Feliz Navidad! Me inculpe mi aspecto Estoy toda fastidia Me levanté Hace una media hora Sonando a mi media Estoy muy feliz De verdad Estoy muy contenta Santa Iglesia me trae un hermoso regalo Acompañenme a hacer esto Estoy haciendo pensar en tu brazo Que vean Estoy muy contenta Tengo varias plumitas Fresa, uvas Y una banana Voy a empezar a partir Tengo una banana Bueno gente, ya sé cómo queda mi ensalada de frutas, gente. Queda bien lindo, bien bonjoso, muy colorido, muy arte, muy artístico. Parece una obra de arte eso. Estaba ahí mezclado en mi estómago solo. Estoy muy emocionada por eso. Eso era todo por hoy. Así que si te gustó el video, no sé cómo, pero si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video con un video super cool. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!